Trato de olvidarte cada día y aún no lo he podido conseguir Amores no me faltan, tú lo sabes, pero están distintos si es de ti Sé que estás muy bien acompañada, lo sé por lo que dicen por ahí Saben que me estás haciendo daño, lo saben y se ríen frente a mí No, no me humilles, por favor, no me guardes más rencor Te lo pido por mi amor Yo, si he jugado al ganador, no lo hice por rencor Soy así con el amor Trato de olvidarte cada día y aún no lo he podido conseguir Amores no me faltan, tú lo sabes, pero están distintos si es de ti No voy a creer que te has marchado, tan solo porque yo me lo busqué Tenías otro amor y tan callado, que juro que ni yo te lo noté No, no me humilles, por favor No me guardes más rencor, te lo pido por mi amor Yo, si he jugado al ganador, no lo hice por rencor Soy así con el amor No, no me humilles, por favor No me guardes más rencor, te lo pido por mi amor Yo, si he jugado al ganador, no lo hice por rencor No, no me guardes más rencor Estoy tan light